¡Hola, hola, Junkies de Fallo 76! Bueno, hoy toca vídeo breve con la ubicación de Minerva Eh... hoy día 14 de noviembre, he tenido que mirar el móvil, sí, lo sé Eh... fuerte Atlas ¿Y dónde siempre? Nos hacemos TP y la tendremos aquí a la derecha Nuestra amiga Minerva, que ahora empezará a hacer su spam Mira, ahí está Y... el señor 10 dedos, que nos saca literalmente... bueno Voy con la servo de esta pocha, voy a estar haciendo unas pruebas Acorda que esto tiene como una linterna ahí en el casco Y aún así me saca una cabeza el tío, eh Bueno, vamos a ver lo que vende No lo he visto, voy al mismo tiempo a vosotros Vale, vende todas las piezas de la T-65 A priori la mejor armadura, servo armadura del juego Lo vais a tener aquí Y luego ya la pistola de cruzado Hay mucha gente que me pregunta cómo conseguir la pistola de cruzado Mira, pues por ejemplo aquí También el otro refugio y demás Pero bueno, aquí la tenéis también Y ya supongo que módulos para... Bueno, módulos para el lanzaplasma Lo que es el lanzaplasma en sí no lo pone, vale Solo módulos para el lanzaplasma Que por cierto no tengo ninguno en esta cuenta Así que seguramente me gaste el oro Si nada, así como más llamativos son las piezas de la T-65 Y la pistola de cruzado, vale Y luego ya algunos mods que ni fun ni fa Y la caja del hijo de bolsa de sangre A lo mejor a alguien le interesa Aunque es bastante cara Yo me pillaría antes la armadura La servo armadura, perdón Así que nada, esto sería el vídeo breve de Minerva Estoy haciendo algunas pruebas Tengo bastantes vídeos pendientes que subís La gente cada vez me dice Sube vídeo tal y tal Que no me molesta Todo lo contrario Que me gusta, la gente me da más idea Así que hay algo que tengáis una duda O simplemente algo que queréis Que ya sepáis Pero que queréis una guía para tenerlo más claro Ponedmelo en comentarios Ya sabéis Aprovecho estos vídeos cortitos siempre para Para pedir cosas Así que nada Vamos muy bien en el canal Como siempre Somos ya más de 1700 suscriptores Y el canal no tiene ni tres meses No tiene ni tres meses el canal Empecemos a finales de septiembre No tenemos ni tres meses aún Y nada Vamos creciendo poco a poco Como siempre con el apoyo vuestro Muchas gracias por todo La gente nueva La gente que lleváis mucho tiempo Y nada Y ya sabéis que esto yo lo hago Por lo menos a día de hoy Lo hago por simple gusto Y no sé Porque me gusta Me gusta hacerlo Los vídeos míos no tienen Vamos En principio Youtube no debería de poner Anuncios en mis vídeos Porque están sin monetizar Al ser el canal muy nuevo No me dejan monetizarlo Hasta que tenga X cosas El tema suscriptor y todo eso ya lo tengo Pero me falta subir más horas de contenido Algo de eso Pero bueno Es algo que Al fin y al cabo Yo sé que de esto no voy a sacar mucho dinero Y a día de hoy Lo hago por gusto Ya sé que tampoco es el mejor canal No son los mejores vídeos Son muy breves Son muy breves Intento explicar lo mejor que puedo Pero bueno Vamos poco a poco También tengo pensado Para más adelante Hacer directos Pero el tema es que No sé si hacerlo en el canal de Twitch O directamente hacerlo en Youtube Así que En el caso de la gente que Que os apuntaseis a A esos directos Decidme dónde Dónde os parece bien Si en Youtube Tweet O da Realmente igual Eso ya Simplemente No sé Quiero ver comentarios Que se pueden preguntar Cualquier cosa de Minerva Pero vamos a intentar en este vídeo Quien tenga dudas Aunque este vídeo No lo suele ver mucha gente No me extrañaré Que tal Sobre eso la gente Que a lo mejor sabe Que siempre cuento algo En estos vídeos Para Aprovecho que son cortitos Y cuento algo ¿No? No puedo alargarlo Porque alargarlo a mí No me sirve de nada No voy a cobrar más Ni menos Directamente no me voy a cobrar nada Ahora mismo Si veis en mi canal Como acabo de decir En principio No debería haber Ni un Puñeter anuncio Vamos Debería haberlo Si os sale Pues bueno Ya cosas de Youtube Que lo meten Porque os da la gana Pero en principio En mi anuncio En mi canal No hay anuncio Porque no están monetizados Porque bueno No puedo ¿No? Cuando pueda Los pondré monetizados Sin problema Vamos Que tampoco Así a priori Más o menos Con las visualizaciones Que tengo No sé Si ganaría A lo mejor 60 pavos al mes A lo mejor Llega a 100 No estoy muy seguro Hay que tener en cuenta Que subo un No sé Al día subo un vídeo Y Proporción de visitas De 800 visualizaciones A 1200 No más o menos Si sale un vídeo Más fructífero Pues más Aunque estos vídeos Como son guías Van constantemente En aumento ¿No? No es como un vídeo De yo que sé Un gameplay Pues un gameplay Es muy raro que lo vean A la antigua ¿No? Que sí Te lo puede pasar ¿No? Pero Como son guías Van subiendo con el tiempo Por lo menos La mayoría de vídeos De mi canal Son guías También puedo subir gameplay Como tal Pero bueno Mientras tengas cositas Para subir de guías Me parece más fresco No más cositas Así que nada Y dentro de nada Tenemos Nuka World Para diciembre Creo que es Por ahí era más o menos ¿No? Vamos a volver a fechar ahora mismo Tampoco que Lo esté esperando Muy animado Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo El perro ya se está alterando Y nos vemos en el siguiente Chao Y nos vemos en el siguiente